No estaba acusado de nada como madre, ni había cometido ningún delito y ese Sánchez, ese Sánchez, ese asesino, Bill, mató a ese muchacho así sin contemplación, aceche jefe de la policía, jefe de la policía, presidente de la República, Luis Albinadel, se están cometiendo errores que la policía no debe, ese señor del licrín y esa adaptación entera debe estar investigada y bajo arresto, porque esa madre está sufriendo, ese muchacho no cometió ningún hecho que se reconozca y está muerto por tortura en esta época, no estamos en 1745, cuando el palo impacable del mayoral golpeaba a la gente, estamos en una democracia y en un gobierno de Luis Albinadel, en un gobierno demócrata, atención presidente de la República, estas son madres que están sufriendo en la República Dominicana, no dejen que el sistema de la barbarie vuelva a la República Dominicana, eso es inhumano. Gracias. 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 Gracias.